Si no te digas blanco, te importa tu moto de mierda, te dije que no nos digas negro, te metes con lo que me molesta, me voy a meter contigo, si tu te calmas, vamos a calmar, estamos hablando, no nos digas negro a ninguno, no vengas a pedir respeto cuando lo viste desde el principio, eso si es fácil. Vamos y le decimos que no hagan más de eso porque les vamos a caer y a cagar a batazos. ¿Un taxista? ¿What? A la izquierda, vamos a ver, vamos a ver, aquí, 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 a la izquierda. Vamos, listo. Está de acá, en Bronx, se está robado. Eh, fíjense bien quién va y quién va. No, no, no hagamos nada igual, nada más hablemos. Sí, nada más hablemos. A ver. No, no, no existe, no existe, no existe. Ah, bueno, vamos. No, 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 no. Bueno, vamos, si, si, vamos, vamos ahí donde los rocos. Vamos, vamos, vamos. ¿Están donde están? ¿Dónde viven? ¿Acá atrás? Sí, 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 sí. Dejale las cosas claras, negro. Listo, listo. Ahí va uno de ellos, pero, ¿no? Tío. Que alguien le silbe, que alguien le silbe. Ya escucharon, eh, igual ya escucharon porque se fueron para adentro. Del otro lado, creo. Si no vamos del otro lado, donde fuimos hoy. Sí, pues mejor vamos. Vamos ahí porque no nos van a escuchar. No, creo que vienen del otro lado, justamente. ¿Cómo? Creo que vienen ahí. No sé, yo vi que estaban ahí recién, antes de llegar acá. ¿Vamos ahí? Sí, sí, vamos, vamos, del otro lado. Y él está ahí, se lo va a caer. Prita, por favor. Todo bien. ¿Qué les dijeron? No, escuché. Lo acabo de llegar. Nada, nada, nada. ¿Qué onda? ¿Algo nada? Mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eh, acaban de llegar unas personas a nuestro bloque y nos dijeron que le estuvieron robando y pegando por aquí, justo donde vivían ustedes. Eh, no, todo lo contrario. Ellos eran los que estaban pegando. Yo trabajo acá al burger y estaba saliendo del burger y bueno, nada. Empezaron a cagarme golpes. Yo le creo. Ahora en el burger. Estaba saliendo del servicio y nada, esas personas empezaron a dar golpes. Está bien, hermano, pero mira, a los imbéciles tratemos de agarrarlos después y llevarlos para el otro lado. No armemos conflictos aquí para que no venga la policía. Sí, sí. O sea, les entiendo que les hayan pegado, pero... No, no, robó el carro y dijo, no, porque me chupo un huevo, una mierda así. Sí, te grito. Hola, hola. Les creo, les creo. Hola. Pero si quieren a esa gente, después la buscamos por otro lugar, lejos de aquí, para que no traiga a la policía aquí, ¿se entiende? Claro. Sí, sí, sí. No, y si ustedes trabajan en el burger, tampoco les conviene traer conflictos al burger. Después la gente no les va a comprar a dar y eso. Ok. El mismo problema con los tres chicos. Sí, sí. ¿Estoy lo mismo? Sí, sí, sí. No, no, les venimos a preguntar qué había pasado. Bro, no sé, andan molestando por aquí, por el... En el barrio, bro, y robaron un carro y... Pero son tres personas que van a por ahí solas o viven en algún lado por aquí. Ni idea, bro. I don't know. Sí. Ahí cuando pasó todo el tema del problema este del auto, tuve que llamarlos para hablar bien. Estaban ahí en el burger, así que deben ser por ahí. Ok, ok. Bueno, ahora vamos a ir a buscar si los vemos por algún lado. Si son de por ahí, le ponemos las cosas claras y... Si no, bueno, nos corremos. Está listo, listo. Bueno, gracias, gente. Dale. Gracias, muchachos. Puede ser. Vamos, nos vemos. Vamos. Era obvio que los que buscan problemas eran los otros. Sí, sí, eran muy raros. Si te soy sincero, les creo a esto, porque aquellos se ven de esos barderos. Vamos a dar una vuelta por acá, a ver si vemos gente que vive y son... Mirá el Krilin. ¿Qué anda Krilin? ¡Gru! Mirá el gru, ¿von es? ¡Vamos, vamos! Esperá que hay un negro ahí atrás, al lado de las motos. ¿Quién es ese? Ahí lo va a agarrar a Upp. Es Baby. Baby, es Pabila. Espera, que estoy preguntando por el descriptador. Hay alguien que sabe algo. ¿A quién le estás preguntando? A un pelado aquí. ¿A estos? Ah, listo, vamos a hablar con el pelado. Pero vamos a llevarlo a lugares que nos explique. Sí, sí, bacano. ¡Ey, Gru! Ok, me viro yo. ¡Gru! ¿Qué haces, miro? 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 Ven, ven, ven. Vení, Krilin. Cuidado, ¿con quién hablan, eh? Vení, Gru, vení. Si es que era para una caja fuerte que tenía en casa, que no la podía abrir. ¿Qué haces, miro? 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 Perdóname, perdón, de verdad. No sé, ahí el negro te quería preguntar algo. ¿Qué pasa con Chris? Ya le pregunté. Estoy esperando la respuesta. Ahí está. ¿Está todo bien, Chris? La verdad, sí, sí. No, la verdad, mi idea. Así que me mataste. Si tuviera eso, o supiera dónde es, creo que tampoco te lo daría, por favor. Pará, tampoco sos policía. Si me diste corriendo, pensé que lo ibas a buscar o algo así. No, por favor. Mirí, te miro, Gru. Es lo mismo que yo vi en el medio civil, pero en el medio civil, que se llama de raya. Negro, judío. Pará, pará un poquito, Gru, ¿eh? Bájale, yey, 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 yey. ¿Qué pasa, mi modo izquierdo? Oh. Si quieres que nos pongamos resista, podemos hacer... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Gru, me dijo, Gru, si es el pija, ¿eh? De verdad. Lo mismo, le dije, pijama de raya. Pensé que eras él. Te pareces mucho, perdoná. No sé cómo se chupa. ¿Qué? No escuché, perdón. ¿Cómo, hola? ¿Cómo? Ah, me pareció. Está bien, sí, me escuchaste bien. Tu señor es él. Listo. Ah, ¿qué dices? ¿Puede dónde? Está bien. Te voy a respetar porque estás trabajando, pero te llevo, mira, afuera, te meto un patazo en la cabeza. ¿Qué vas a meter? ¿Un cadenazo que te lo vas a sacar del cuello? Lo patinas, Gru. Sí, correcto. Te doy un patazo. Mirá, joda. ¿Puede ese mazo? ¿Te sacaste las cosas de las patas? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Te dije que no le digas negro o negro. La próxima vez te voy a partir. Ah, viene y se hace el pobre. A mí se creen y así. No le digas negro o negro, nada más. Ch, ch. ¿Y algo de malo decirle a negro o negro? Bueno, disculpad. Personita de color. Un negro le dice negro a otro negro, ¿eh? Un blanco le dice negro. Está bien, le digo personita de color. ¿Quién lo dice? ¿Quién puso su sabor? Trae un rato. ¿Qué más negros? ¿Vin, me vas a callar vos? Tranquilo, ¿qué? ¿Te puedo hacer callar si te le das? ¿Te importa tu moto de mierda? Te dije que no nos digas negro. Te metes con lo que me molesta, me voy a meter contigo. Si tú te calmas, me vamos a calmar. Estamos hablando. No nos digas negro a ninguno de los aquí. No vengas a pedir respeto cuando no lo viste desde el principio. Eso sí es fácil. ¿Sabes cómo es esto? Mano por mano. Hay límites. No, en el momento que rompiste un límite que es faltar un respeto, yo no sé límite con vos. O yo voy a tu barrio o a tu trabajo. Digo, ¿cómo estás? Pijama de raya, ¿cómo viniste? Bueno, pijama de raya es... No hay que estar bromeando. No hay que estar bromeando. Oh, bueno. Créle, bueno. Si no querés que te falten el respeto, empezá a respetar. Yo rafalda el respeto a ellos porque me faltan el respeto. A vos no te hablé nunca. Y vos saltás por ellos, te matuyo. Yo te dije que no le digas negro, soy un negro. Yo te dije que no vengan a romperme la bola en el trabajo. Me vienen a romper la bola. Nero, vámonos. No tenemos más nada que hablar. Deja a Curly tranquilo, bro. Deja a Curly tranquilo. Dale, dale, dale. Con ese mazo rompiste la paza en la pata. A ver si puede que me... Madre mía, hermano. Te escuchan las cadenas de acá. Mandale un saludo a Mau, Curly. Dale, dale, dale. Anda a engrasar las motitos esas peladas que tiene. Anda engrasarlas. Tengo rota el chaleco. ¿Me traes algodón? Dale, dale. ¿Me traes algodón, por favor? Ay, yo no quiero decir nada. Bueno, Bru, un abrazo. Vayan, negros, vayan. No te pierdas por la calle, bro. Que esa moto se ve bonita. Está de mierda de negro, la chica de venta. Ey, 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 ey. Que se vienen unos pares aquí atrás y empezamos a darles... Cuando lo agarremos afuera, lo agarremos para atrás. No, 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 no. Nos vemos, colega. Luego lo agarremos por ahí. Esa motito la volvemos a ver, bro. Para darle a...